Si todavía puedo hacer que alguien se decepcione Que la farándula progre se desilusione Si todavía mi música se opone A la basofia que el sistema me impone Si todavía tengo un hater que se predispone Y sin darle a play a mi track se descompone Si hay un colectivo examinando mis canciones Pues estoy resistiendo como se supone Recuerdo el cuándo pero no sé explicar cómo Yo estaba agonizando y mi alma estaba en coma Llegó Jesús y de su mano me tomó Sobre mí se derramó y no sé si fue como paloma Yo solo sé que no veía y ahora veo Y por lo que veo creo que aquí no va a haber recreo En el 24 del 9 al 14 de Mateo Entenderán la buena batalla que peleo Resistiendo, influyendo en la generación que va emergiendo Persistiendo, interrumpiendo toda la propaganda que se está metiendo Si me aman gracias por soportarme Pues a pesar de mí el evangelio es perfecto No vine a convencerte de que estoy en lo correcto Y menos cuando lo correcto está incorrecto Para resistir hace falta una razón, una plena convicción, una vida determinada Para rendirse no hace falta nada No hay que decir nada, no hay que hacer nada Y como no hace nada pues ya se prestan A las minorías que conmigo se molestan Pues ellos son la nueva sal que endulza Los protestantes que no protestan Dios me ha dado una asignación para el mundo Donde su reino sufre violencia Y solo con violencia lo arrebataré Y aunque se levante contra mí todo el mundo El Señor es mi providencia Si Él está conmigo yo resistiré Estoy en modo resistencia Oh man Come on De norte a sur De este a oeste Se escucha la manifestación de los hijos Por la familia Por mi país Por mis convicciones Por mi libertad El Señor te dice Levántate y camina Vamos, esfuérzate Y sé valiente El estrés es la mina y la vitamina Para soportar la presión de la gente Y yo no estoy defendiendo la verdad Pues la verdad se defiende sola Yo solo estoy manteniendo la verdad Y no voy a negarla en la punta de pistola Resistencia Vamos Resistencia Paso antes Resistencia 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 Oh man Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina La receta que no contamina Con un extra shop de cristomicina 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial Dile tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Mariel pone la música y yo pongo El gravy Porque a este género le falta El gravy Los tipos míos sí que tienen Baby Y a nosotros no se nos acaba el gravy Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto mi pana Si, si Yo soy la nota discordante El de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante Y ofensivo pero nunca falsante Otra rima, otro rima, otro flow, otro stazón Simple firme, simple diciendo las cosas como son Dicen que menciono nombres pa' llamar a la atención Y que le tiro a la nueva religión Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán que te volviste loco Dile a tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Más bien pone la música yo pongo el gravy Porque a este género le falta gravy Los tipos míos si que tienen gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Dices que te gusta la música mía Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team Verdadero de corrida Al rescate del team Real hasta la muerte Un saludo a los del team Que juzguen seguida Y lo que acabo de decir Lo revierten Tengo el ingrediente especial del king Libre de cuscuz Auerilin La lucha sigue Y yo sigo en el ring En modo resistencia Hasta el fin Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán Que te volviste loco Cuatro Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz Llegó la medicina Tres La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina Dos Cien por ciento libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial Dile a tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Más bien pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le falta El gravy Los tipos míos sí que tienen El gravy Y a nosotros no se nos acaba El gravy Su Su Ferry Mega diferente Calentando en lo que llega Vente Vente Jajajajaja He ready Me Dume Y a nosotros no se nos acaba El gravy No se nos acaba El gravy Nadie Nada O De B Jesús Sé que tú ya sabes Todo lo que voy a contarte Jesús Yo sé que conoces Todo lo que voy a confesarte Jesús A lo mejor son agitado Pero no he venido a reclamarte Jesús No tienes que responderme Simplemente necesito hablarte Yo Este mundo por el cual tú te entregaste Es un mundo que ha cambiado y demasiado El hombre por el cual tu sangre derramaste Se siente libre al estar esclavizado La maldad se ha multiplicado día tras día Para el malvado es valentía su cobardía Seguir tus pasos es todo un osadía Y defender la fe es un acto de rebeldía Dudar de ti es símbolo de inteligencia El creer en ti es una vergüenza Es ignorancia prefiero ser sabio creyente Y sin vergüenza Antes que ser soberbio perdido en la arrogancia En la cruz sufriste hasta morirte Ayer muchos dieron su vida por seguirte Hoy no perdemos de un amigo por servirte Señor como has de sentirte Jesús Jesús Yo quiero vivir para obedecerte Jesús Jesús Enseñame a amar al mundo como tú Padre, perdona sin hipocresía Te he negado Si con mi silencio me he avergonzado Si de tu gracia y tu misericordia He abusado en esas veces que te he fallado Enseñame a enfocarme en las cosas que te importan A confrontar lo que otros no confrontan A parecerme más a ti Aunque cuando más me parezco a ti Es cuando menos me soportan Protege a mis hermanos misioneros Que arriesgan su vida anunciando tu plan De misericordia de los mochingeros Jueces del Facebook y del Instagram Perdona que no di la autoamejilla A la más famosa plataforma de películas Que devolví la bofetada ante la burla Y le respondí a esas excusas tan ridículas Pensé que alguien tenía que encargarse Que tus hijos debían manifestarse Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse Que ante ti toda rodilla va a doblarse Jesús, Jesús Yo quiero vivir para merecerte Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Hemos dejado que el concepto de tu reino Lo reduzcan a la cultura y la religión Es por eso que hoy día Hacerte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión Ya no se puede hablar con honestidad Sin crear un ambiente de hostilidad Esta generación se ofende con facilidad Los sentimientos importan más que la verdad Porque la verdad ya no es verdad Todo es relativo Que nadie tenga la razón es más progresivo Menos conflictivo, más inclusivo Menos convicción igual a cristianismo pasivo Señor antes de que seamos como aquella higuera Vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera Quita nuestra sordera Y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera Jesús, Jesús Yo quiero vivir para leves de tu Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Jesús, Jesús Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Redimido, man Aquí se va a formar la Revolu Revolu, Revolu, Revolu Revolución Encima de la mesa prendí la luz Revolu, Revolu, Revolu Revolución Ya no vivimos en esclavitud Revolu, Revolu, Revolu Revolución Este mundo va a sentir la Revolu Revolu, Revolu, Revolu Revolución 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 OK Revolución Revolución OK Revolución A la manada Estos muchachos no le tienen miedo a nada Tienen la ciudad rodeada Van avanzando a filo de espada Tienen actitud, convicción y rectitud Saben cómo distinguirse entre la multitud No, 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 no son pasivos Los invade la inquietud De alcanzar a la generación que está en esclavitud La nueva guerrilla La tribu redimida que pelea de rodillas No están debajo de ninguna sombrilla El Espíritu Santo es su cabecilla Y no vienen a juzgar, ni a señalar, ni a discutir pa' ganar Tampoco van a saquear, ni a vandalizar Vienen a evangelizar Podrán caerse, podrán cansarse Pero volverán a levantarse Podrán frustrarse, desanimarse Pero no van a bajarle ni a quitarse Revolución Revolución O fuera de lo normal O fuera de lo normal Revolución, fuera de lo normal Revolución, fuera de lo normal Permanente fiel, una raza que no se rinde Del evangelio no se avergüenza ni prescinde No son creyentes, solo delfinde No se venden por nada que el sistema le brinde Aman a todos los que a ellos no se parecen Y no mutilan al cuerpo al que pertenecen En la roca se fortalecen Y en esa misma roca permanecen Brillan en la oscuridad, hablan con autoridad Tienen fe a prueba del colegio y la universidad La sal que sale y sale con honestidad No, no van a manipularte con la falsedad, no Aquí se va a formar la revolución Revolución, 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 revolución Encima de la mesa prendí la luz Revolución, 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 revolución Ya no vivimos en esclavitud Revolución, revolución, revolución Este mundo va a sentir la revolución Revolución, revolución, revolución Pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre Revolución, muy fuera de lo normal Revolución, muy fuera de lo normal Revolución, muy fuera de lo normal Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Bumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Avanzando hacia adelante me mantengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llegó a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling I'm so blessed feeling like a king Bumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contagiar por Alegría Caribbean connection Los body, los dummy And at the party, never party I'm milkin' honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pam, 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 prrrr Con autoridad Pam, 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 prrrr Para la ansiedad Pam, 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 prrrr Para la depresión Y alegría sin macarena pa'l corazón Uh-la-la-la Estoy vivo Para celebrar el principal noquivo Uh-la-la-la Estoy activo Y todo lo negativo lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de níker decir Dímelo papi Si quieres la dirección de este party song La locación está en tu propio corazón Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como he Aquí la montamos como he Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como he Redimido, dile como he Bumbanchero Mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero Cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Bumbanchero Hello 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 Bumbanchero Hello 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 A men Bumbanchero Caribbean Connection Lo body lo doming Bumbanchero Lo body lo doming Jajajajaja Esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy Redimido Redimido Men Iván Kardec Hey 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 Como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con minoculares Claro que se debe que mis temas no son regulares Dame por ropa y no me compares Desde sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y di que le tiro los a perros oculares Ok, ya sé que no soy normal Me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio Quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura Para mi locura no hay remedio Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo, como yo, como yo Como yo, pues a mí denme por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Oh yes, I'm blessed Mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar Te diré lo que pasa en Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Easy Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Hola te habla el extrapero que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré a mi viejo yo con todo y sus malas vivencias Ahora Cristo va conmigo, lo acepté y se me fue a los amigos Me llaman loco y maluco, está redimido que crabo conmigo Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda, ya no doy muerto ni de parranda Muchos no me creen pero sí le creían al verso maldante de Panda Ahora tengo canciones que bendicen los corazones Hermanos en vez de juzgarme, cúbrame con sus oraciones Hey, hey, yo Hey, hey, yo Hey, hey, yo Como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí no me han por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, como yo ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Prolimido, man Anunciando Y hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo, Kardec Esto es locura Vente, vente Esto es locura pa' que se pierde Oh, man Oh, man Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barque está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 solo va a estar bien 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 Oh man Hay conversaciones divinas Especiales Únicas Conversaciones que se vuelven canción Como en esta ocasión Alejandro, dale Quieren juzgarme, montense en abordo Que desde que pesaba 300 libras aguanto la presión por gordo Tanta marihuana me hizo bipolar Me empecé a medicar pero nunca me dejé de educar No hablar de calle, yo no quiero calle, todo esto es musical Todo empezó a los high school musical Llega la fama, el dinero, penas se van a un perical Y en mi corazón falta lo angelical Los potestos llenos de percoset Sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset Ya la movie estaba sed Eso es grabar y repartir todos los cassettes Yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed Nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo No cambia la velocidad cuando llevas un ritmo Pero el espíritu me sorprendió, eso fue Dios mismo Me dijo, hijo vine a rescatarte del abismo Pa' que riegas mi palabra Se te van a cerrar las puertas del infierno pa' que las del cielo abra La emoción hizo el mensaje correr por la recta Aunque acepto que no fue de la forma correcta ¿Tú te crees que yo estoy jugando con Dios? Si fuera así estuviera ready pa' decir adiós Esto no es un show mediático No estoy pendiente al informático Dios me quitó lo problemático Querido hermano Simplemente te has convertido en una carta leída En este mundo donde tendremos aflicciones Pero confía en el señor porque él ha vencido al mundo Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro Prefieren al viejo Olmai y el personaje malandro Buscan un títer y ha adaptado el sistema No quieren que tú seas solución sino problema Otros dirán que lo tuyo no es verdad Que es un efecto de la bipolaridad Que despertarás en una oscura realidad Y que volverás a cantar de perversidad Prefieren darte por loco que darte la razón Pero tranquilo que Dios ve el corazón Y de su reino no serás un visitante sino un residente Aunque no te borres la cruz de la frente La gente es la gente Lo tienes que entender y tristemente Hay gente pendiente a verte caer Para señalarte y juzgarte luego Y con tu caída satisfacer su ego Mira pa' arriba de allí viene tu socorro Jehová es tu castigo y no el castillo del morro Ama, perdona, predica, aguanta Si siete veces caes ocho Dios te levanta Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que yo me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero tú nunca te sueltes Que le empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Porque pa' seguir el Señor hay que dejar la música No quiero convertirme en una pieza rústica ¿Por qué le molesta mi ropa si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven Solo son leyes sin Biblia y sin fundamento Dios nunca va a querer enterrar tu talento Y es mejor un caco de limpio corazón Que corbata y saco de juicio y religión Hablo pa' alcanzar judíos pues si sos judío Pa' alcanzar los que no tienen el luma o el fundío Quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo Tranquilo que a muchos de los que han subestimado Se les revelará el sepulcro blanqueado Porque Dios usa lo vil y menos preciado Para avergonzar a los que se creen demasiado Se meten a mi red y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas se estén a Cristo? Yo conocen sus palabras y las señales las han visto El juicio en las redes tienes que soportarlo No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo Y a tus colegas enfócate en predicarles Que el espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Qué bendición tienen los ángeles? Son asesuales No sé qué responder a preguntas de sexo ¿Quieren que hable con amor? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales Al igual que a los heterosexuales Más aborrece el homosexualismo Porque los ama es que no quiere dejarlos iguales Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz Sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a Dios me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero, tú nunca te sueltes Que él empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Yo Oh man Almighty Alejandro Irredimido, man Vente, vente, coming soon En el Ipsis, coming soon La Resistencia La Resistencia El 9 de Agosto Filipezo es 1-6 Oh man El que empezó la buena obra va a terminar Hey guys, I know you like trap music But you all forgot to listen to my dad's new track Believe me, this song's fire Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Check it out now You gotta replay A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Y esta es para pasarla Esta es para escucharla Esta es para danzarla Estoy seguro que va a hacerte Sin hablar mal, otro pa' los regalos Reparo y aclaro la mentalidad de los chavalos Desinstalo el formato barato y combato Al contenido garabato y sensato Y así suena This song's fire Música de la buena This song's fire Para el nene y pa' la nena This song's fire Enhorabuena This song's fire Flow y piquete, flow y piquete Porque ya fui redimido, yo no tengo grillete Tú no tienes que vivir al garete Si la vida en Cristo es un party que promete Check it out now You gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esto vas a darle replay Y aquí les va otro tema Cachi Serio y sin groserías, más cachi Y hasta a la abuela que le gusta el mariachi A mi trap clean se lo encuentra Gucci Esto va a explotar como dinamita Cuando el tema se acabe y que se repita Jesús te llega en tu música favorita Pero con el mensaje que se necesita Señoritas, aquí no se les va a ofender Aquí se les va a respetar Simona, mándale este tema a la amiga tuya Para que lo positivo la influya Y Dios fluye So fresh, oh yes Yo no soy Messi pero en esto soy el 10 De la cabeza a los pies, I'm blessed Oye Samantha vuelve y dile como es Check it out now, you gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out, you gotta hit play A esto vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esto vas a darle replay Yo Otro tema cachi En 2020, es redimido Chame, amen Yo, 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 yo Yo, saben, cuando la vi por primera vez Mi corazón rápidamente palpitaba Yo la miraba y la miraba emocionado Tal parece que antes de conocerla ya la amaba Trataba de contener lo que pasaba Pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba Al ver aquella obra del mejor artista Como un ángel que vino a mi conquista Ella sabe que soy suyo y yo trataré de vivir De tal manera que de mí siempre sienta orgullo Un día se convertirá en una hermosa flor Pero para mí siempre va a ser un capullo Mi estrella, la doncella más bella La princesa de mi corazón Hoy para mi primera cita con ella Le hice esta canción Con la agradecida estoy Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Pequeña mía Eres la niña de mis ojos Y para mí es un privilegio ser tu padre En ti yo puedo ver Lo mejor de mí Y todo lo virtuoso de tu madre Nosotros Como tus progenitores Sabemos que naciste para hacer cosas mayores Por nada ni nadie Nunca pierdas tus valores Y nunca te avergüences Del señor de señores Sé que aún eres muy joven Amada hija Pero hoy quiero regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide quién eres Y siempre le pidas a Dios que te dirija Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas Que Él siempre va a cuidarte Guarda en Él Tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé valiente Con la agradecida estoy Que Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz Y procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Hija, sé que hay cosas que aún no entiendes Pero mañana las entenderás El tiempo pasa muy rápido Y en cuanto a ti Prefiero adelantármelo el tiempo Antes de que el tiempo se me adelante Espero que esta canción Que te dedico hoy Pueda marcar toda tu vida Eres hermosa Eres bendecida Eres especial Y tienes la gracia de Dios en tu vida No te compares con nadie Porque tú eres única Yo sé que crecerás Y tomarás tus propias decisiones Te enamorarás Y te Tendrás una hermosa familia Y lo único que te pido Es que nunca te molestes conmigo Porque siempre te voy a ver como una niña Te amo Ustedes no le llegan Como es que vivo tan ruleta Lo mío no se trata De aparataje, diamante y beta Tengo una vida completa La gente me respeta Desde Santo Domingo Dios me escogió para hablar del planeta Yo lo que estoy es bendecido 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 Del oro y la plata En la temporada de la vaca flaca Siempre me da mi piñata Él es fiel, me puso a brillar sin cardiel Y hasta mi fe subió de nivel Yo no lo sigo por la leche y la miel Sino por lo grandioso que sé Ellos ven el progreso y solo se enfocan en eso En los pan, en los peces y los pesos Pero no quieren vivir el proceso Lo siento, no tan ready pa' él Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido Yo lo que estoy es bendecido, bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Y a mí no me comparen que yo no tengo competencia Piensen con inteligencia No es lo mismo ser una tendencia Que mantenerse haciendo las diferencias ¿Cómo va a ser que un tipo cristiano y dominicano Brilla en el género urbano? Nunca me di en el soberano Pero puse la bandera donde nunca la puse otro paisano Dime, ¿cuál es el aporte? Tres viajes pa' Europa y dos viajes pa'l norte Bueno, pues si lo sumamos Esas son las veces que se me llenó el pasaporte Y de esa barra se agarran los haters Pa' decir que me la estoy echando Pero no me descifran el código Ni el clavito que estoy martillando El mensaje que estamos mandando A los chamaquitos le está llegando Yo no soy el gordi, pero seguimos receando Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, 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 bendecido Hey Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, 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 bendecido Bendecido y próspero Próspero, próspero, próspero Hey Bendecido y próspero Próspero, próspero, próspero Hey Redimido en dembow Y par de raperos se quillan Y los más reales me desheredan Mala mía es que los menores No están en la puerta de U-TAN CLAN Y aunque este ritmo suena acelerado Estoy tirando barra y rapeando pesado Picante y distante del flow piquilado Soy como Juan Riguera cuando hizo Perico ripiao Siempre beta, nunca guppi Y luego al águila aunque soy de la capi Canelo en el beat y yo en el lápiz Grasa pa' los guau guau y pa' los popis Ustedes no le llegan Como el que mi bota ruleta Lo mío no se trata De aparataje, diamante y beta Tengo una vida completa La gente me respeta Desde Santo Domingo Dios me escogió para hablar del planeta Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, 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 bendecido Hey Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, 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 bendecido Hey Bendecido y próspero Próspero, próspero, próspero Próspero, hey Bendecido y próspero Próspero, 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 próspero Hey De mi habitación a la bañera Del sillón a la nevera Hablo con Dios para que me revele la manera Yo me quedo en casa pero mi letra se va pa' afuera Y aquí les va esta bomba de fabricación casera Andale, andale, avisele a la banda que llegó el que no se ablanda Resistiendo el sistema y su propaganda La esclavitud cultural a mí no me comanda Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda Pateando más que con su banda sin sacar un pie Desde mi guarida y sentirán que los golpeé Que sin tirar un puño los noqueé Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé A dos o tres que se están aprovechando Y la situación del virus la están politizando Adoctrinando en su agenda trabajando Muchos no lo notan pero yo los estoy velando Más el que nada sabe, nada aporta Solo dice que me meto en lo que no me importa Tienen la vista corta y grande el conformismo No han visto que siempre que me meto es por lo mismo Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena A ti que sientes miedo y buscas como mitigarlo Dime lo que buscas y te diré donde encontrarlo Pero no confundas lo que quieres Y solicitas con lo que verdaderamente necesitas La ansiedad de estos días No se cura con la página de Santiago Matías No son teorías mías La sanidad de tu ansiedad dependerá de en quien confías Y si lo que quieres es carne Ahí está Don Miguel o para brindarte un corte especial Pero sientes que no te llenas Si pides más carne es porque tienes hambre espiritual Si quieres criticar pastores y a Donald Trump En Puerto Rico tienes a Jorge Pavón Y si lo que buscas es paz para el corazón Están los likes del bambino el patrón La cosa está seria mi pana Tan seria que ni San Benito Puede hacer lo que le da la gana Se apagó la lámpara Pero no la lámpara Esa está encendida y nunca nos desampara Zum, zum, se activó la colmena Zum, zum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zum, zum, se activó la colmena Zum, zum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena El mundo está polarizado Corona por allí, por allá Por este y por el otro lado Dicen que naturalmente se ha propagado Otros dicen que fue creado y canalizado Nadie sabe, pero algo si sabemos Es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos A ver si aprendemos o aprendemos A confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos Porque ni la fama ni la fortuna Te pueden proteger de esta plaga inoportuna Pero para encontrar la paz hay una vacuna Desde el 20 de marzo ya lo dijo Osuna Que me llamen oportunista Más vengo a repetir el discurso de Juan el Bautista Arrepentidos y convertidos Un gran adiós como primero en su lista Dime cuál es tu excusa Si Dios para llamar tu atención puso tu mundo en pausa Jesús no es teoría confusa Dio su vida y venció la muerte por tu causa Zoom, 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 se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Yo, ready me the man 60-40 Hey yo, Kornick Una bomba de fabricación casera Esto es amor En tiempos de corona Yeah, yeah, yeah Oh man No lo esperábamos, llegó y no lo vimos Ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos Terminamos encerrados, no porque lo decidimos En prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos Falsa unidad Ansiedad se espera En una esfera Donde la espera, desespera Descomendados adentro, conectados hacia afuera Desperdiciando un tiempo que jamás se recupera Una casa llena que se siente vacía Cada cual extrañando su mundo y lo que hacía Para las redes otra fotografía Con la sonrisa de la hipocresía ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos Cuando no hacemos lo que hacemos Al amor y la comprensión no les confinemos No dejemos perder lo más hermoso que tenemos Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso enlevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia Distanciamiento social o experimento social Voluntariamente o a nivel de ley marcial Fase final o fase inicial Mas sin lugar a dudas es un tiempo crucial No será igual Algo se va a desestabilizar Y no será el vínculo familiar La base principal que debemos conciliar La esperanza de que el mundo vuelva a socializar Muchos anhelando que esto ya se acabe Otros anhelando que esto se extienda El que tenga oídos para oír que oiga El que tenga entendimiento para entender que entienda Si Dios es con nosotros, ¿contra nosotros quién? Si Dios es nuestro amparo, ¿contra nosotros quién? Si Dios es nuestro guía, ¿contra nosotros quién? Everything will be alright, todo va a estar bien Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia La incredulidad, la infiedad, la iniquidad Son los peores virus de esta humanidad La falsedad por la cual usan máscaras No las baratas, sino las que salen más caras Las de doble cara, las de doble moral Las que solo dejan ver lo superficial Tras cual se esconde el vacío existencial Por lo cual no podemos ver lo esencial La sal de la tierra debe manifestarse Cuando sí y cuando no le permitan congregarse Que desde casa comience el ejemplo Que volvamos a predicar fuera del templo Renovemos nuestro entendimiento Y seamos una fuente para esta tierra sedienta Que el que no te pueda ver te escuche Que el que no te pueda abrazar te sienta Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses Pero tenemos nuestra confianza puesta En el Dios que se hizo hombre En este mundo tendremos aflicciones Mas descansamos en él Porque él venció al mundo Redimido man O'Brain ¡Gracias por ver el video!